¿Qué es la reorientación del presupuesto? Que las empresas puedan contribuir más y de esa manera generar más recursos para fortalecer nuestro capital humano con más educación y más salud. No se trata de cobrar más impuestos nada más. Lo que queremos es hacer una reforma que transforme la realidad. Estamos pensando en los instrumentos que tienen que ver con el gasto público, el presupuesto, los impuestos, pero más equitativos, pero siempre manteniendo un orden, por supuesto, fiscal y macroeconómico. ¡Gracias!